Muy bien todos Acabemos con esto Uno, dos, tres, cuatro Todo es el ganador Derratar es la emoción El último al pie Su voluntad no ha de morir Mientras ver atrás Al mundo enfrentar Siempre hay que atacar Si no entiendes pañar El juego va a comenzar Es la dulce victoria, sí Es verdad nuestro cance Que habrá que luchar Es la dulce victoria, sí Y no entiendes pañar Si no entiendes pañar Lucha y gloria No entiendes pañar No entiendes pañar No entiendes pañar No entiendes pañar No entiendes pañar